Lo cierto es que no hay mucho que decir de un título que cotiza en su vida libre absoluta. Es más, de Grifols venimos hablando lo mismo meses y meses y todo sigue exactamente igual. Y el motivo no es otro que el impecable canal alcista por el que se vive desplazando el precio desde 2014. De hecho, desde hace mucho tiempo hemos hablado de la parte alta de este canal como objetivo de su vida y esta pasa en el momento actual por los aproximadamente 33 euros. O lo que es lo mismo, en teoría cabe esperar una visita hacia dicha zona de control y no sería nada extraño que desde ahí el precio decidiera tomarse un pequeño y merecido descanso o fase de reacción dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en la zona de los 26 euros, el último mínimo creciente.